Muy bien, continuamos en Dinámica Informativa en este último bloque o casi último bloque de nuestro día miércoles y tenemos invitados especiales en nuestro programa con Carlos Fernández, presidente de la Cámara de Comercio. Buenas noches, Carlos, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la visita. No, por favor, me siento parte de la casa. Sí, sí, hemos hecho varias notas justamente con vos y consultarte, en este momento te llamamos para hablar un poco sobre los nuevos horarios en la Cámara, en el Comercio San Juanino y vos incluido Positológicamente. Sí, a ver, realmente contentos, contentos porque creo que por lo menos desde nuestro sector, desde la Cámara, veníamos haciendo las cosas por el único camino que creemos que es el el que lleva a buen puerto, que es el camino del diálogo, el camino del consenso. Y desde ese lugar hemos hecho nuestros reclamos, siempre firmes, desde el 19 de marzo, en ese momento que empezó con el tema de la pandemia. Y bueno, por suerte al día de hoy y gracias al estatus sanitario que tiene la provincia, hemos podido tener un horario como fue anterior a la pandemia. Desde ese lugar nosotros decidimos, porque por ahí en otras instituciones sugirieron horarios, nosotros quisimos ser un poco en ese sentido, no nos gusta inmiscuirnos en los temas particular y puntual de cada uno de los comerciantes, entonces ni siquiera propusimos un horario en particular. Es tan grande la brecha ahora que tenemos, que es la normal, entonces que cada uno vaya viendo como si se adaptó en su momento a la tensión de corrido y si no, bueno, al horario partido, que particularmente nosotros éramos el que pedíamos por esto de que vivimos en San Juan y es complicada la siesta. Claro, o sea, ustedes básicamente pedían que sea horario partido porque era el horario más común que tenían y era el que el positano en este caso estaba acostumbrado más allá del sanjuanino, pero sí en caso del positano también por los horarios de trabajo y demás, era el que estaban pidiendo. Claro, bueno, lo que hablábamos recién, el tema del horario partido, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un alto componente de trabajador rural, que es la persona que entra temprano en la mañana y sale cuando está bajando el sol, entonces bueno, con los horarios que teníamos de corrido, cuando esa persona iba a trabajar no abríamos todavía y cuando estábamos cerrando ellos estaban saliendo de trabajar y encima la imposibilidad de poder trabajar el domingo, no teníamos ese gran caudal de gente que compone la masa de consumidores del departamento, no la estábamos pudiendo captar, ¿no es cierto? Y ustedes en este elevamiento que se pueden haber llevado a cabo desde que comenzó la pandemia o que comenzó justamente el comercio a trabajar, ¿vieron que quizás esta disminución en cuanto al consumo tenía que ver por estos horarios de corrido o por la situación económica que se vivía en San Juan? No, a ver, yo creo que ha sido un combo, no podemos decir que ha sido uno u otro, creo que uno ha impactado más que otro porque bueno, en la situación económica creo que el sanjuanino y el argentino en particular tenemos cintura como para estar moviéndonos en estos momentos difíciles de la economía, no le quitemos peso a eso que podemos decir que no haya influido, sí influye muchísimo, pero el tema del horario creo que influyó más, porque el tema de la siesta, el sanjuanino en particular no está acostumbrado, no camina en la siesta y era penoso ver cada uno de los comerciantes cuánto afectaba en su costo diario, saber que tenías dos, tres, hasta cuatro horas los negocios abiertos, que la gente no caminaba, no caminaba y no tenías cliente y encima agregabas costos porque tenías que tener abierto. Y con este cambio horario o extensión, porque se hace una extensión de la franja horaria que va 21 en los comercios minoristas, 22 en los comercios también mayoristas, ha generado mucha polémica. En cuanto a los trabajadores, también algunos consumidores, de no saber en qué momento va a tener abierto el comercio, ¿esto puede ocurrir también en posito? Hay algunos que se han acostumbrado a este horario de corrido. Mirá, nosotros desde la Cámara, con los asociados que tenemos, fue, a ver, en un 80%, en un 90% en acuerdo, estábamos todos contentos por el cambio de horario, y había un 10% de que, es más, expresaron que iban a continuar una semana más con el horario de corrido y después iban a evaluar. Yo creo que, a ver, por eso nosotros decidimos desde ese lugar tratar de no ni siquiera sugerir un horario, porque esto en una semana, una semana y media se va a acomodar y vamos a volver a lo que siempre hemos estado haciendo desde San Juan y Posito en particular, que son los horarios, el horario de partida. Claro, esto va a ser un tiempo hasta que se vuelvan a acomodar. ¿Y qué pasa con los trabajadores? ¿Les han manifestado, los empleados, lógicamente, la necesidad de trabajar de corrido, teniendo en cuenta que haciéndolo como se venía haciendo hasta el momento, tenían la posibilidad de estar más tiempo quizás con su familia, más por el horario, lógicamente? ¿Han tenido ustedes alguna manifestación? No, no digo que no lo pueda ver, no hemos sentido que lo hayan manifestado así, por el contrario, están igual de contentos que el empresariado de poder volver a trabajar, qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno está acostumbrado a hacer. Dentro de eso, también a nosotros nos ayuda mucho que la persona que trabaja un alto porcentaje del empleado de comercio es de la zona. Entonces la movilización no es tanto colectivo, en ese sentido nosotros por ahí estamos un poco menos impactados, como si en la ciudad capital, que sí, el hecho de estar yendo y viniendo, se agregan dos pasajes que bueno, eso será... Pero bueno, no me quiero meter en eso porque eso es algo que tendrán que evaluar desde la Cámara de Comercio de la Capital o de otro departamento. Lo que falta de sus pedidos justamente es el domingo. Tal cual. Nosotros, como te dije, desde el 19 de marzo siempre hemos reclamado lo mismo, los horarios partidos, o sea, la extensión del horario, el horario partido y el domingo. Para nosotros es muy importante desde el departamento el día domingo, porque por esto mismo que vengo repitiendo y no me voy a cansar de decirlo, el alto componente que tenemos de trabajador rural y cobran el jornal el sábado al mediodía y nos está quedando el sábado a la tarde y el domingo en media jornada que teníamos nosotros para ello poder gastar y para poder consumir. Porque si no, bueno, con el horario de correo directamente no lo captábamos a ese consumidor porque estábamos cerrando el sábado a las 16 en principio y después hasta las 18. Y bueno, cobrando el mediodía esa gente tenía muy poco tiempo para poder comprar y ya volvían el lunes a trabajar. Al día de hoy se ha extendido el horario del sábado que es donde lo estamos captando. Pero seguimos y vamos a seguir, como te digo siempre, por el canal del diálogo y por el canal de la petición como corresponde. Vamos a seguir pechando para ver si tenemos la posibilidad. Entendemos y sabemos que el propio gobierno es consciente de que esto no es un capricho de que no se quiera abrir, por el contrario, es para que haya menos circulación y para seguir manteniendo este estatus sanitario. Pero bueno, es nuestra obligación desde el sector pedir lo que realmente necesitamos. ¿Y creen que está cerca de que se logre, que sea efectivo este pedido? Yo creo que está cerca y tiene que estar cerca porque, volviendo a lo que decías recién, nosotros entendemos y cualquier persona que sabe cómo se mueve la economía sabe que los gobiernos se nutren de la facturación de los negocios, en este caso, hablando desde el sector. Y no le conviene que los negocios estén cerrados, por el contrario, le conviene que esté abierto, que facturen para ello poder recaudar y así hacer el círculo virtuoso de la economía y poder brindar los servicios y así sucesivamente. Así que yo creo que en lo inmediato se va a volver al día domingo. Pero bueno, hay que ser paciente y ser respetuoso de las normas porque no estamos hablando de que el hecho de abrir el domingo es porque sí, es porque estamos pensando en el ciudadano y pensando en menos circulación de gente para que no se desborde esto y que esté controlado como está. Claro. Una de las medidas que ha tomado el municipio que es prorrogar los vencimientos, municipios de Pusita estamos hablando de prorrogar los vencimientos, de los impuestos municipales, tarifas y tasas municipales. Y esto se extiende hasta diciembre, hasta el 30 de diciembre de este año. Tal cual. En un primer momento el intendente del departamento y con su consejo deliberante lo hicieron hasta junio, julio, no recuerdo bien, bueno, mitad de año y ahora también lo extienden hasta fines de diciembre, hasta el último día de diciembre. A ver, esto ellos se hicieron el jueves, recién creería que va a tomar fuerza de ley, bueno, una vez que pasa el ejecutivo y la publicación del boletín oficial ahí toma fuerza de ley, pero bueno, es una realidad, es un hecho. Yo estaba hablando justamente con el presidente del consejo, con José Funes, con el intendente también, porque bueno, habíamos pedido nosotros desde nuestro sector, también estábamos reclamando eso, a ver si se podía dar. Por suerte desde el municipio siempre hemos tenido respuestas positivas a los pedidos que hemos hecho, evidentemente no pedimos locuras y en el municipio siempre han sido proclives a cuidar, creo que todos los sectores y hablo por el sector este en particular, de cuidar el sector también y entender la situación. Quizás significativamente, económicamente para el comercio no es una gran carga los impuestos municipales, pero que en una situación de pandemia termina siendo un alivio. Yo creo que es un alivio mirándolo en dos sentidos, es un alivio económico, como bien vos decís, no sé en cuánto, si influye mucho en el porcentaje de tu costo, pero por poco o mucho influye, y eso es bueno. Y también es una forma de decir desde el Estado municipal, acompañar, acompañar la situación y acompañar el comercio, y eso está muy bueno porque como te decía anteriormente, tenemos una muy buena relación, no somos obsecuentes porque como bien te estoy diciendo, seguimos pidiendo y vamos a seguir pidiendo lo que creamos que necesitemos del sector, pero sí con inteligencia y trabajando en conjunto a la par del municipio en este caso, para poder lograr lo mejor para el departamento y en este caso para el comerciante, que es lo que todos queremos seguramente, nuestro sector y el municipio. Algo que funcionó, Carlos, mucho y muy bien, eran los créditos que se brindaban por parte de la provincia, bueno que la Cámara de Comercio también ayudaba a gestionarlos, quizás más al inicio de la pandemia cuando empezaron a trabajar los comerciantes, hoy todavía se siguen dando estos créditos, se puede acceder, cuáles son las facilidades que se tienen. Mira, nosotros antes de la pandemia hicimos una, perdón, durante la pandemia pero en fase, no me acuerdo, no, 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 era en fase 3 o 4 cuando podíamos hacer, hicimos unas reuniones en el salón de actos del municipio, donde participó Garantía San Juan y Fiduciaria San Juan, en donde se lanzó esa línea de créditos para las personas que no estaban bancarizadas, que en nuestro sector siempre hemos reclamado, vamos a seguir haciéndolo, el hecho de que por ahí no todo el comerciante tiene acceso al crédito, porque bueno, siempre está la crítica de que siempre son los mismos que son los beneficiarios de los créditos, pero ¿por qué? Porque son los que tienen y en buena hora tienen una carpeta o la capacidad para presentar toda la documentación para que les den un crédito. Por más tentadora que sea la tasa, por ahí hay gente que no complementa con los requisitos, entonces no puede acceder. Desde ese lugar se hizo la charla porque no pasaba por el sistema financiero, sino que era a través de la provincia. Y nosotros en particular en la Cámara todavía tenemos los fondos rotatorios, obviamente, porque es un, como bien la palabra lo dice, un fondo rotatorio, la prestamos, la recuperamos, con un porcentaje que al día de hoy, como está el mercado, tenemos una tasa del 20% a 12 meses, hasta 100.000 pesos para cada uno de los asociados, que de hecho el viernes entregamos otro más, ya hemos entregado más de, vamos cerca de los 700.000 pesos entregados en crédito para nuestros asociados y creo que esto, a ver, ayuda y mucho. Quizás en un momento de las primeras fases de la pandemia, estos créditos servían para pagar deudas, para cuentas corrientes, básicamente. ¿Ustedes han podido ver que quizás en esta etapa ya son más para refacciones, para ampliaciones, para mejorar la vista del comercio? En realidad nosotros, una de las premisas que queríamos desde la Cámara, con toda la comisión directiva, se decidió ir en pos de que se consiga esto que estábamos pidiendo por el otro lado, de que se consiga una línea de crédito que sea accesible y que el destino no te ate a algo en particular. ¿Está bien? Entonces, es tan utilizable, ¿cómo? Para pagar deuda, ¿cómo? Para ampliar tu negocio, ¿cómo? Para construcción, para remodelación, refacción. A ver, nosotros también exigimos dentro de los requisitos, exigimos una facturación que acredite en qué se gastó el dinero. No le decimos, pero sí, no van a cambiar el vehículo, salvo que ese vehículo esté afectado a su actividad comercial. Está destinado exclusivamente a la actividad comercial, sea cual fuera. Si un vehículo lo es, bienvenido sea, pero siempre y cuando tienda a la actividad comercial. Bien, pero bueno, se siguen dando todos estos créditos. Sí, sí. Y los comerciantes lo ven con una tasa de interés, hoy 20%, teniendo en cuenta todo lo que es el dólar y las financiaciones, difícil. No, no, a ver, no hay tasas en el mercado que sean, es más, tal vez nos habremos quedado en el tiempo, que el otro día lo hablamos con la gente de la comisión, que por ahí sería bueno y nadie lo miraría con malos ojos, porque también una tasa al 30% es súper tentadora y más cuando los requisitos son accesibles. Pero bueno, queremos seguir bajo esta línea de decir que estamos tratando de hacer, la Cámara de Comercio no tiene un fin de lucro, no persigue un fin de lucro detrás de esto. Lo que persigue es que el comerciante pueda tener herramientas, nosotros poner a disposición herramientas para, en este caso, apalear la situación y cuando estemos mejor, para mejorar su situación. Bien, volviendo ya al tema del comercio, de lo que son las ventas. Recién justamente comentabas de cuando fue la apertura del día sábado hasta las 16 y después hasta las 18. En esas dos horas que fueron, que es importante, ¿vieron ustedes una mejora? Y obviamente quizás con esta proyección, una tendencia hacia las 21, ¿van a ver esta mejora en cuanto a las ventas? Sí, nosotros hemos, se ha visto una mejora, es más, porque justamente estaba leyendo los números del INDEC, que han aumentado interanual, el 1%, a ver, el 1% a nosotros no es que nos asombre, pero sí, sí nos llama la atención porque siempre por ahí venimos tendiendo a la baja, aumentar el 1% interanual la venta en los supermercados. Y así ha pasado, a ver, hemos estado tanto tiempo restringidos de comprar, que por ahí estamos en una sociedad que somos consumistas, y la gente se ha volcado. Habrá que ver cómo se comporta el mercado en el tiempo, a ver si esto se sostiene. También tenemos que tener en cuenta que, a ver, muchos de los sectores se han mantenido, por ejemplo el sector público, se han mantenido sus ingresos, porque no se les ha cortado en ningún momento, y también desde el Estado han habido las ayudas como el ATP para ayudar, el IFE, y bueno, las distintas ayudas sociales que han habido, que eso hace que una vez que el comercio se abrió, como en este caso, la gente se vuelca porque tiene dinero, hay dinero circulante para poder consumir. Es más, las fechas especiales, como lo fue en su momento el Día del Niño, y ahora preparándonos ya para el Día de la Madre, lo vemos con muy buenos ojos y creemos que van a haber buenas ventas. Bueno, justamente preparándose para el Día de la Madre, ¿cómo se prepara el comerciante para estas fechas especiales que son claves? Porque por ahí en meses donde las ventas van disminuyendo, bueno, San Juan tuvo una fase 1 hace no tanto, estas fechas especiales son casi salvadoras. Sí, a ver, sería lindo que fuesen salvadoras, porque tendría que ser una venta muy grande como para que fuese salvadora con la cantidad de costos o el tiempo que venimos. Lo que pasa es que esta volver a fase 1 nos agarró mal parado en cuanto a la primera fase. ¿Está bien? ¿Por qué? Pues la primera fase veníamos con una sinergia de trabajo donde por ahí había ahorros, donde estábamos estoqueados, pero después nos agarró con muy poco tiempo, estábamos empezando a recuperarnos y nos agarró, entonces nos pegó más duro que la primera vez. Pero desde ese punto de vista, insisto, el comerciante lo que sabe hacer y lo que le gusta hacer es trabajar y estar en el comercio y siempre, siempre, siempre sigue apostando. Así que se están preparando, sí, y mucho, y estamos todos viendo, no sé si va a ser salvadora, pero sí que aumenta las ventas y muchísimo, y esperemos que así sea. Con respecto al stock, ¿hay faltante, cuando fue el cambio de temporada, se pudo realizar de una buena manera, comprar, invertir, básicamente, en nuevas indumentarias, por ejemplo, calzados? En realidad en San Juan, por ahí no tenemos las cuatro estaciones, en lo que es, hablando específicamente, en lo que es ropa o calzado. Porque pasamos del frío al calor, o sea, no tenemos temporada intermedia, por eso los cambios de temporada, ahí no es mucho. Y no hemos tenido la posibilidad de estar abiertos en época invernal. Entonces, a ver, toda esa indumentaria que había a disposición, hablando específicamente de ese rubro, no tuvo, hay que ser sinceros, no ha tenido una gran evolución, entonces no se ha podido vender. Y en cuanto a stock, ha habido una merma, ha habido una merma de, no en los productos en estos que estamos hablando, pero sí, por ejemplo, lo que es la parte de electrodomésticos, por el hecho de, exactamente, celulares, porque han habido faltantes, pero bueno, hay que hacer dos miradas. Han habido faltantes por el hecho de que por ahí no ingresaba tanto, y también han habido faltantes porque ha habido un gran consumo. O sea, que esto está, hay que mirarlo desde los dos lugares, porque si vos salías y caminabas, veías donde estaba, donde había un televisor, ya no lo había, y no se perdió el televisor, alguien lo compró. Está bien, está costando un poquito reponerlo, pero yo creo que esto se va a ir acomodando en el tiempo, a medida que el país en general se vaya acomodando. Y han tenido que recurrir a otros lugares, ya no sé si tanto Buenos Aires, que tan complicado que está con las fases, ¿han tenido que recurrir a otras provincias para esta compra de stock? En realidad, otras provincias que sean grandes abastecedores, por ahí no está, lamentablemente, no tenemos un país en ese sentido muy federal, y está todo centralizado en Buenos Aires, y por ahí un poco en Córdoba, y si ponemos por la cantidad de habitantes, también sería Mendoza, pero es muy poco, siempre tenemos que caer, y digo caer, en el buen sentido a Buenos Aires, porque es de donde nos abastecemos. Que desde ese mismo lugar, nosotros tenemos una mirada que nos gustaría, la regionalización que tanto se pide desde la provincia, nosotros también la pedimos desde el departamento, porque no es igual los costos operativos, la adquisición de mercaderías, en Buenos Aires, que es una ciudad portuaria, donde tienen la mercadería de primera mano, que en San Juan, porque tenés que incluir el flete, todos los gastos operativos que conlleva traerla acá. Entonces, por eso es distinto. Y bajo ese mismo concepto, y bajo esa misma forma de pensar, es que nosotros pedimos la regionalización de los horarios, porque no es lo mismo la capital de San Juan, que Positos, que las zonas alejadas, o que Vallefer, porque la gente se mueve distinto, porque la forma de transitar de la gente es distinta por distintos motivos, ya sea porque hay más cantidad de trabajadores rurales, o distintas formas de moverse, por eso también estamos pidiendo la regionalización desde ese lugar. Muy bien, Carlos, muchas gracias por venir, justamente por contarnos la situación de Positos y de comercio en general. No, muchísimas gracias a vos, y realmente cada vez que vengo me siento muy cómodo, así que muchísimas gracias. Se vamos a seguir invitando, entonces. Bueno, muchas gracias. Pasado entonces por nuestro canal, Carlos Fernández. Y con esta entrevista finalizamos, entonces, Dinámica Informativa por ZN.